La indiferencia mata, la indiferencia mata. Ellos denunciaron y dijeron hay una fuga y nadie fue a reparar esa fuga en un cerro en Jalapa, en Veracruz, un cerro que ya tenía una construcción, que ya tenía viviendas y vino el desgajamiento. Las piedras y el lodo cayeron sobre varias viviendas. El resultado es el peor que podemos platicar. Ángel Hernández, buenas tardes Ángel. Una tragedia vivieron los vecinos de la colonia 9 de abril aquí en Jalapa, la capital de Veracruz, la noche de este jueves, madrugada de viernes. Y es que un derrumbe se registró aproximadamente a las 11 de la noche. Gran cantidad de tierra, lodo y material de una vivienda cayó precisamente sobre una casa, sepultándola por completo y afectando a tres más. Inmediatamente las corporaciones de rescate policíacas acudieron al lugar para apoyar a las personas que resultaron afectadas. Fueron siete personas de una vivienda que presentaron precisamente afectaciones. Lamentablemente tres quedaron sepultadas y perdieron la vida. Entre ellas un menor de edad, un bebé de seis meses. Fueron trabajos para el rescate de los cuerpos bastante complicados. Están mencionando las corporaciones de rescate que desde las 11 de la noche comenzaron a la búsqueda, incluso con perros de búsqueda, con caninos de la corporación K9 para poder encontrar dónde estaban precisamente los cuerpos de las personas que quedaron prácticamente sepultadas. Fue alrededor de las cinco de la mañana cuando encontraron el primer cuerpo y posteriormente a las seis el cuerpo de la mamá con su bebé. Fueron trabajos bastante complicados, momentos de mucha tristeza, de mucha angustia aquí en la colonia 9 de abril de la capital veracruzana. Se activó el plan Tajín, el plan DN-3 y también autoridades de la Fiscalía General del Estado realizan las investigaciones correspondientes y por supuesto la policía ministerial con la necropsia de ley. Es la información que tenemos desde Veracruz.